Y son velados esta noche los restos de la mujer asesinada apuñaladas por su expareja sentimental delante del hijo de ambos. Esto ocurrió en el sector Claret de los Jardines del Distrito Nacional. Desde la zona, Novi Delgado nos amplía. Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. En esta cancha deportiva en el Claret de los Jardines del Distrito Nacional es velada Jennifer Álvarez de 34 años. Su muerte se produjo en el salón de belleza de su propiedad y en presencia de su hijo de nueve años. Él a mí también me iba a matar. Yo nací ayer. Cuando él se le va arriba, yo también me le voy. Y le quito la navaja y me voy, y me voy, pero ya él la había acuchillado. Ella al defenderse, él la cortó, la mano izquierda. Al yo ver al niño, yo salgo corriendo con el niño porque yo pensé que él también le iba a dar al niño. Responsabilizan de su muerte a César Turbí, detenido, quien supuestamente tenía unos cinco años separados de la mujer, con quien procreó dos hijos. Muy trabajadora. Ella, siempre que se levantaba a trabajar, y vino a ser espantada, a quitarle la vida. No aprovechó que nosotros, no estábamos ahí. Ya no me van a devolver mi hija, ya no me la van a devolver. Yo espero todo. Espero una buena justicia. Que Dios haga justicia con él, pero también las autoridades. La madre de la víctima sospecha que pudo haber motivado al agresor a cometer el hecho. Como ella se estaba superando, ella estaba haciendo por su vida, echando por hacia adelante. Ya tenía un negocio, pensaba comprarse un apartamento más adelante. Los restos de la mujer serán sepultados este sábado en horas de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Retorno contigo al set de noticias, Telemicro.